Bueno, Samuel, Oscar Martínez de Radio Marca. Llega el domingo un partido de esos de los necesarios, prácticamente, para vosotros. Sí, está claro que tenemos que competir bien, intentar ganar y ahora cada partido es importante. ¿Y cómo está el grupo? ¿Cómo está ese vestuario? Pues son ya muchos golpes consecutivos negativos. Bueno, seguramente no estamos contentos, pero hay que trabajar, aislarnos de todo, pensar en nosotros mismos y dar lo mejor cada entrenamiento, que es lo que estamos haciendo, y seguramente trabajando así llegarán los resultados. ¿Y tú has dejado atrás una lesión? ¿Ya has jugado? ¿Cómo te encuentras? ¿Algún tipo de molestia? No, no, estoy bien, contento de poder ayudar al equipo y nada, cuando uno está lesionado lo pasa mal e intenta volver lo antes posible. Me ha tocado a mí, ahora hay otros compañeros, seguramente cuando estemos todos, pues todo era mejor. Lo que sí que está claro es, vuelven ya los internacionales, se recupera con E, Salvador Ruiz está también para jugar. Es una buena noticia para vosotros. Vea otra gente, ¿no? 14 futbolistas profesionales por un partido, se hacen pocos. Bueno, lo que te he dicho, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y dar lo mejor en cada entrenamiento, cada uno de nosotros. Luego está claro que más somos mejores y nada, esta es la línea que hay que seguir y intentamos ser todo bien todos los días. Buenas tardes, Samuel Susana Pagón, del Desmarque. Bueno, se te veía en la temporada, en la época de Anquela, a veces un poco disgustado ese partido, cabreado ahí con Cristian, luego se vio en redes sociales que ya eso fuera un trance del partido. ¿Ha llegado un nuevo entrenador con Luis César? ¿Tú te encuentras más motivado con este entrenador? No, en absoluto. No pasó nada en Girona. Leí algo, pero creo que ha sido algo más montado para vosotros que lo que pasó en el campo, porque simplemente salí enfrente al banquillo, porque la regla es que podemos salir en todos los puntos del campo, íbamos perdiendo y quería salir rápido. No pasó nada ni con Cristian ni con el míster. Y ahora está claro que con el cambio de entrenador, pues la gente tiene que empezar de cero para decir así. Limpiamos cabeza y, como he dicho antes, hay que trabajar cada día para dar lo mejor de nosotros mismos y luego el entrenador elige quién juega y lo que toque es hacer lo mejor. ¿Tú a nivel personal estás con confianza? Porque parece que el equipo se nota un poco que le falta esa confianza, que mentalmente estáis algo tocados, aunque mandáis un mensaje, un discurso de tranquilidad a la afición, pero realmente imagino que estaréis preocupados por la situación actual. No, no es preocupación. No podemos estar contentos, satisfechos con lo que hemos hecho, porque somos los primeros en que nos gusta ganar y estar en la situación en la que estamos no nos gusta. Pero de aquí a estar preocupados, yo no estoy para nada preocupado. Creo que, como he dicho antes, hay que mirar hacia nosotros, aislarnos de todos. Sabemos que el equipo es muy bueno y hay que levantar eso y, seguramente, como llegarán los puntos, pues será todo más fácil. Hola, Samuel y Alfonso Núñez en Radio Galega, Riazal. Buenas. Quería preguntarte, bueno, es un poco típico a todos los delanteros preguntaros por el tema del gol. 11 jornadas, es verdad que has estado lesionado, que quizá no has jugado mucho, miraba ahora los datos, no llegas a 300 minutos. ¿Cómo lo llevas en el aspecto anímico, el hecho de no haber visto todavía portería en lo que va de temporada? ¿Cómo estoy contestando hasta ahora? O sea, a nosotros, bueno, a mí delantero me gusta marcar y, claramente, cuando no marcas no estás contento. Pero no estoy contento porque no he marcado y no estoy contento porque tenemos pocos puntos y hay que mejorar en todos los aspectos. Luego está claro que jugamos en once y cuando todos vamos mejorando como equipo seguramente llegarán los goles que serán mío o de medio centro o de defensa, pero lo importante, como siempre, es el grupo y lo que he dicho, cuando mejoraremos todos, pues llegarán los goles también de longo. Porque el problema, Samuel, es que incluso ha habido partidos en los que tampoco habéis generado, en los que un delantero, bueno, voy a utilizar la palabra, hasta se puede llegar a aburrir, que sé que seguro que a ti no te gustará mucho, pero es que hay partidos en los que tampoco se ha generado, ¿no? Quizá esas ocasiones ni las has tenido para poder marcar. Sí, es verdad. Pero si estamos ahora mismo con ocho puntos es que hemos hecho algo no tan bien y que hay que mejorar. Como estoy diciendo, seguramente tenemos que seguir la línea creciendo, confiando en nosotros mismos. Repito, aislarnos de todos y pensar dentro del vestuario, dentro del campo, cada día, cada entrenamiento, cada partido, lo que podemos hacer. Y esta es la única manera que nos llevará a hacer puntos y marcar goles en ese sentido. ¿Y qué tal con el nuevo entrenador? Lleváis todavía pocos entrenamientos, pero notas algún cambio a la hora de querer plantear su idea con respecto a lo anterior. ¿Crees que os puede beneficiar a los jugadores más ofensivos del equipo la idea que pueda traer? Bueno, como he dicho antes, seguramente los cambios de entrenador te ponen todo otra vez al mismo nivel, empieza de cero. Así que quizá de cabeza pueda ayudar a veces, porque limpias y no piensas en otra cosa, sino dar lo mejor de ti mismo de nuevo. Y luego, como estilo, cada entrenador, creo, tenga su propio estilo. Él lo tiene distinto que el entrenador, Ankela. Y nada, sabemos que es así. Al final se fue Ankela porque los resultados no llegan y sabemos que en el fútbol es así. Pero somos nosotros jugadores los que vamos al campo y tenemos que dar mejor versión de lo que hemos dado hasta ahora. Y la última, por mi parte, decías ahora que no estás preocupado, que ves el trabajo del día a día del equipo y que estás convencido de que va a salir. ¿Entiendes un poco la preocupación de la afición del Depor que coge el periódico, ve a la clasificación y ve al equipo en última posición? ¿Entiendes un poquito el estado de la gente, de la afición? Claro, claro. Pero, como he dicho, nosotros somos los futbolistas y yo creo que leer periódico, ver noticias y esas cosas, pues no nos hacen bien. Yo no miro ni ahora que estamos mal ni cuando las cosas saldrán bien. Yo creo que tenemos que aislarnos, pensar cada día en lo que podemos hacer y trabajar juntos para dar lo mejor. Luego, si fuese un aficionado, pues claramente no estaría contento y sí que estoy preocupado porque veo el equipo desde fuera y veo que no llega el resultado. Pero desde dentro hay que confiar, bueno, hay que confiar. Tenemos la confianza para sacarlo adelante y seguramente lo vamos a hacer. Samuel, una curiosidad. Verano se ha hablado mucho de ti, por dónde procedes, quizás, por todo el nombre que se generó en verano, de que eras uno de los futbolistas importantes para la delantera. Tú notas una expresión excesiva sobre Samuel Elongo, como si la gente te agobiase más de lo que debería. No, te he dicho, no leo nada, así que no sé cómo la gente me esperaba aquí y si es así como dices tú, creo que es por algo que he hecho bien anteriormente, así que es un motivo de orgullo y de ser feliz no es motivo de presión y, repito, hay que trabajar el día a día para tener feliz a la gente y tener feliz a nosotros mismos, que queremos ganar. ¿Y a ti arriba qué te gusta más jugar? ¿Con uno solo, con solo Samuel Elongo o acompañado en delantera, con dos? A mí me gusta jugar como todos, así que eso ya depende del entrenador y la verdad que cuando yo estoy en el campo pues soy feliz y cuando me toca esperar desde fuera hay que estar con el equipo, animarlo y nada más. ¿Y os afecta mucho todo el ruido que se genera antes de los partidos, los gritos, las peticiones de dimisión, todo el ambiente revuelto que hay en el Coruño últimamente? Seré pesado pero, repito, hay que aislarnos. Yo voy al campo y pienso en qué tengo que hacer con el balón y sin balón. Luego alrededor intento no escucharlo y creo que es esto lo que nos ayuda. Y yo quería preguntarte también por tu compatriota, por Miquel Esoma, que bueno, estar fuera de los ganos de juego siempre es un fastidio, lo comentaba también el año pasado, es un jugador muy querido. ¿Cómo está? ¿Cómo lo notas? ¿Y cómo es tu relación con él por eso de ser los dos italianos? Bueno, de relación muy bien. Al principio me ha ayudado muchísimo porque llegar sin conocer a nadie y tener un compañero de tu país que ya ha estado aquí pues me ha ayudado en el día a día en integrarme con los compañeros. Y luego, como he dicho antes, tanto él como todos los que estemos lesionados cuando nos toca pues no se pasa demasiado bien. Hay que intentar llevarlo con la más normalidad posible pero al final nosotros queremos jugar y nos gusta, disfrutamos de esto. Cuando no puedes pues no creo que estará al 100% feliz pero trabaja para volver cuanto antes y el día que llegará seguramente volverá el Miquel más contento del mundo.